Los usuarios del barco entre Vigo y Moaña podrán beneficiarse a corto plazo de los descuentos y las bonificaciones de la tarjeta verde del autobús urbano, al igual que lo hacen ya los viajeros de la ruta Cangas. Los usuarios de Moaña estaban excluidos, estaban excluidos antes con Mar de Once, excluidos en este momento con Navia. Y precisamente esa exclusión ha sido la que ha llevado a los alcaldables de Moaña y Vigo a mantener una reunión esta misma mañana. Hubo un compromiso por parte de Abel, por parte de Calviño, de hacer todas as gestiones precisas para que en poco tempo, tanto Vitrasa como Navia, cheguen a un acuerdo para o uso de la tarjeta verde, de una tarjeta de uso simultáneo, tanto no barco como no autobús. La utilización de esta tarjeta verde supondría una comodidad para los usuarios del transporte de Ría, en primer lugar por la rebaja en el precio del billete, que permitiría a los viajeros trasladarse a la ciudad de Vigo de manera más económica, especialmente cuando se trate de visitas al hospital. Desplazarnos en la área metropolitana nos costa de todos igual, porque nos non vimos o hospital porque queríamos vir o hospital, vimos o hospital obligados a la universidad, a coñer o tren o a usar o tipo de servicios que obligatoriamente tenemos que vir a Vigo. Nos creemos que estamos totalmente desestimados para pedir o mismo que a cualquier vecino que usa un servicio análogo a nos. Además, la tarjeta verde permitiría no tener que pagar en metálico, algo que agilizaría la compra del billete. Otro aspecto positivo para el viajero son las bonificaciones, que podrían llegar hasta los 40 céntimos. Pero a pesar de las ventajas, serán las empresas implicadas las que tengan que dar el primer paso. O acuerdo que existe en este momento es un acuerdo entre empresas, por lo tanto hay un paso siguiente a esta reunión, que tendrán que dar las dos empresas, Navia e Vitrasa, para arbitrar las medidas que permitan que en pocas semanas sus usuarios moñeses puedan utilizar esta modalidad. A falta de este encuentro entre las empresas, el Consello de Vigo ya ha apostado por otras mejoras, como la instalación de pantallas informativas en los barcos con datos sobre los horarios de Vitrasa. A día de hoy, de los 250.000 viajeros que hay al año desde Moaña a Vigo, el 70% son también usuarios del bus urbano vigués.